La autogestión es un tema que me parece muy interesante porque requiere que el artista mire desde otros sitios su propio trabajo. La aparición de herramientas tecnológicas ha empoderado a muchos artistas. Un galerista es mucho más allá de un sitio web. No creo que pueda sustituir a la figura de la galería. Y subirnos al caballo de la tecnología para, como artistas, tratar de ser vistos, de exhibir digitalmente y de mostrar nuestro trabajo. Siento que existe un gran descuido también hacia la figura del artista. Y por lo menos conformarnos con un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!